En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redector mío, por ser vos quien sois, bondad infinita y porque usamos sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas eternas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta por el Padre Confesor. Amén. Acto de confianza de San Claudio de la Colombier. Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti y de que no puede faltar cosa alguna a quien de ti las aguarda todas. Que he determinado vivir en adelante sin ningún cuidado, descargándome en ti de toda mi solicitud. Despójenme los hombres de los bienes y de la honra. Prívenme las enfermedades de las fuerzas y medios de servirte. Pierda yo por mí mismo la gracia pecando, que no por eso perderé la esperanza. Antes la conservaré hasta el último suspiro de mi vida. Y vanos serán los esfuerzos de todos los demonios del infierno para arrancármela, porque con vuestros auxilios me levantaré de la culpa. Aguarden unos la felicidad de sus riquezas o talentos. Descansen otros en la inocencia de su vida, en la aspereza de su penitencia, en la multitud de sus buenas obras o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en la seguridad con que espero ser ayudado de ti y en el firme propósito que tengo de cooperar a tu gracia. Confianza como esta jamás a nadie salió fallida. Así que seguro estoy de ser eternamente bienaventurado, porque espero firmemente serlo y porque tú, Dios mío, eres de quien lo espero todo. Bien conozco que de mí soy frágil y mudable. Sé cuánto pueden las tentaciones contra las virtudes más robustas. He visto caer las estrellas del cielo y las columnas del firmamento. Pero nada de eso logra acobardarme. Mientras espere de veras, libre estoy de toda desgracia y de qué esperaré siempre estoy cierto, porque espero también esta esperanza invariable. En fin, para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espere de ti y que nunca tendré menos de lo que hubiera esperado. Por tanto, espero que me sostendrás sin dejarme caer en los riesgos más inminentes y me defenderás aún de los ataques más furiosos, y harás que mi flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos. Espero que me amarás a mí siempre, siempre, y yo a mi vez te amaré sin intermisión. Y para llegar de un solo vuelo con la esperanza hasta donde puede llegarse, te espero a ti mismo, oh Criador mío, para el tiempo y para la eternidad. Amén. Meditación Oh corazón de mi Dios y Dios de mi corazón, Cristo Jesús, cuán errada ha vivido mi alma toda mi vida. Yo me he forjado una religión cómoda, una virtud sin sacrificio, una vida devota, sin abnegación y vencimiento. Vida buena para ir a parar al infierno, o al menos a un largo y penoso purgatorio. Vida cómoda es anuncio de muerte, de muerte penosa, de eternidad desgraciada. Parece verdaderamente según vivimos que no somos cristianos ni hemos leído vuestra pasión. Vos no cesáis de recordarme este sacrificio clamando de continuo. Hija mía, hijo mío, dame tu corazón. Aunque me hagas sacrificio de todas las cosas, no estaré satisfecho si no me sacrificas tu corazón. Oh Jesús, rey del dolor y del sacrificio, daros, sacrificaros mi corazón. Ya sé yo que es el complemento de todos los sacrificios. Es el heroísmo de las almas reales, generosas, porque se extiende a toda la vida, a todos los actos de la vida. Por eso, Señor, somos tan escasos y tardíos en darnos del todo a vos. Más que injusticia, nos damos a las criaturas, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, y tememos darnos a vos, y andamos regateando nuestro sacrificio. Y si os lo hacemos, parece que luego nos arrepentimos de nuestra donación, y cometemos en el holocausto la rapiña, que tanto os desagrada. Por eso, mi corazón es y ha sido infeliz, porque ha rehusado haceros el sacrificio completo de sus aficiones y de su amor. Si mi corazón es el centro de la vida, la voluntad es la reina de todas las facultades del alma. Daros, pues, cualquier facultad sin la voluntad, es haceros donación de los esclavos y gente de baja estofa, reservándonos lo mejor para nosotros. Por eso vos no lo aceptáis, y solo me pedís el corazón. ¿Qué hacer, pues, dueño mío? Más hacéis vos en pedir y aceptar mi corazón que yo en daroslo. Tomadlo, pues, y recibidlo. A vos os lo doy, todo, todo, todo entero, sin reserva. Vos me lo habéis dado. Justo es que os lo devuelva, pero como víctima, como un sacrificio agradable. Sacrificándoos mi corazón, os sacrifico todos mis sentidos, privándome de toda vana curiosidad y deleite peligroso. Sacrificándoos mi corazón, yo os sacrifico mi alma, sobre todo mi propio juicio, por medio de la obediencia a vuestra ley, a mis superiores, a mis reglas. Mi memoria, no acordándome sino de vos y de vuestros beneficios. Mi voluntad, no queriendo sino lo que vos queréis y como lo queréis. Sacrificándoos mi corazón, os sacrifico hasta los gustos o consolaciones espirituales, las afecciones más puras y legítimas del corazón, porque no quiere amar más que a vos, mi Jesús, y aún porque sois Jesús. En cambio os pido, me deis aquel odio santo contra mí mismo, sin el cual no puedo ser vuestro discípulo. Conózcame Jesús a mí y conózcate a ti, para aborrecerme a mí y amarte sobre todas las cosas a ti, Dios vivo y verdadero. Cordero muerto desde el principio del mundo, para que vivas sepultado en ti, escondida mi vida en el secreto de tu corazón, para que tú vivas en mí, por unión perfecta de la gracia, prenda eterna de la gloria. Con esto tú vivirás y reinarás en mí y yo en ti. Amén. Oh corazón de mi amantísimo Jesús, corazón dignísimo de toda mi adoración y amor, y yo, inflamado en el deseo de compensar y borrar tantas y tan graves injurias cometidas contra vos, y para huir cuanto está de mi parte el vicio de ingrato, os entrego y consagro de todo mi corazón, con todos sus afectos y a mí mismo con todo cuanto soy eternamente. Protesto que es mi deseo puro y sincero, olvidarme de todo desde esta hora y momento de mí mismo, y de todas mis cosas, para que, quitados todos los impedimentos, pueda entrar en vuestro sacrosanto corazón, que con cosa singular misericordia me habéis abierto, y habitar en él vivo y muerto con vuestros fieles siervos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Amén. 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 Amén.